Buenas tardes, esta es la información actualizada de la conferencia de prensa del honorable gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, en el día de hoy, 7 de octubre del 2020. Hoy se envió una solicitud de emergencia al gobierno federal y se espera que se firme hoy en la tarde por el presidente Trump. Se recibirá asistencia antes y después de la llegada de la tormenta. El huracán Delta se pronostica que llegará a nuestras costas como una tormenta categoría 3, que se espere que llegue el viernes en la tarde. Las condiciones del tiempo van a variar drásticamente. Esté preparado con todo lo que necesita para el jueves. Tenga todo lo que necesite a tiempo. Prepárese. La trayectoria se ha movido un poco hacia el oeste, pero se espera que la mayoría de Luisiana esté afectada. No se enfoque en la trayectoria que se está presentando actualmente. Es muy común que las tormentas cambien la trayectoria, se muevan un poco hacia el este. Todo Luisiana se debe preparar. No esperamos que se convierta en una tormenta tropical hasta que se aleje de nuestro estado y se mueva hacia el norte. No baje la guardia. Prepárese. Ben Schott, meteorólogo del Centro Nacional de Meteorología, indicó que se espera que Delta cause impactos significativos en el área. Hay un poco de incertidumbre en la trayectoria, pero se espera que veamos marejadas altas, vientos fuertes, mucha lluvia trayendo inundaciones repentinas. La última trayectoria indica que llega a nuestras costas el viernes. Se espera que se intensifique mientras esté en el Golfo. Vientos de tormenta se esperan a 100 millas del centro de la tormenta. Por lo tanto, todo el estado lo sentirá. El aviso de huracán está en efecto desde Grand Isle a Highland, Texas, incluyendo Lake Charles y Lafayette. Aviso de tormenta tropical incluye Baton Rouge y la zona metro de New Orleans. Vientos pueden llegar a sentirse comenzando el jueves si esta tormenta va más rápido. La alta marejada está en efecto en toda nuestra costa. Inundaciones por marejada pueden comenzar el jueves en la noche y durar hasta el sábado. La lluvia que se espera no será mucha por la rapidez que pasará la tormenta, pero piensa que van a venir entre 4 a 8 pulgadas de lluvia que se pronostica para nuestra área del suroeste y Luisiana Central. Por favor, no maneje en áreas inundadas. Tenga mucho cuidado. Esperamos que Delta traiga muchos impactos al área, pero no sabemos la magnitud exacta de estos impactos. Manténgase alerta y tenga un plan de acción. Es muy normal otra vez que las tormentas cambien de trayectoria y se muevan un poco al este. No ponga a nadie de su familia ni en riesgo. Se espera que Delta pase por Luisiana y tenga una duración entre 12 a 15 horas. Hay unos desalojos mandatarios, obligados y voluntarios en las parroquias de Acadia, Assumption, Calcasio, Lafayette, Beauregard, St. Martin, St. Mary, Cameron, Iberia, Vermillion, Grand Isle, Jeff Davis, Lafourche y áreas no protegidas por el sistema de diques. Oficinas gubernamentales estarán cerradas en estos lugares. La Guardia Nacional está activada. Actualmente tiene 66 barcos, 8 aviones y 16 aviones en reserva para rescatar personas. Agencias gubernamentales y federales están preparadas. Hay 160 rescatistas que ya están aquí listos. 8,300 trabajadores de la electricidad ya están aquí, están listos y o en espera de llegar a ayudar. Actualmente tenemos personas todavía alojadas en albergues por Laura, el huracán Laura. Hay 6,038 personas aquí en Luisiana y 2,000 en Texas. Pero sin embargo, si usted necesita ayuda con albergue, por favor mande un mensaje de texto al L.A. Shelter al número 89211. Queremos recordar que tenga mucho cuidado con el uso de generadores. Téngalo en lugares ventilados. Tenga un detector de monóxido de carbono. Evite muertes por estas circunstancias. Con respecto al COVID, los números de hoy indican que hay 1,052 casos positivos. Estos incluyen números atrasados. Lamentablemente, nueve muertes. Las hospitalizaciones han bajado un poco. Actualmente hay 552 pacientes hospitalizados. Recuerden que estamos en una emergencia de salud. Por favor, continúen usando las mascarillas. Mantenga el distanciamiento social y quédese en casa si se siente enfermo. Y por favor, ore para que estemos protegidos. Prepárese. Para más actualizaciones con el huracán Delta, pueden mandar un mensaje de texto al 67283. Para más actualizaciones con el huracán Delta, pueden mandar un mensaje de texto al 67283.